El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el viernes con su homólogo de Irán, Masoud Peseshkian. En su primer encuentro presencial desde la elección en julio del mandatario iraní, Putin aseguró que las relaciones con Teherán son una prioridad para su país. Trabajamos juntos activamente en la escena internacional y nuestra evaluación de los acontecimientos mundiales son a menudo muy cercanas. Los dirigentes que participan en un foro regional en Turkmenistán hablaron durante una hora, según el Kremlin. Ahora tenemos muchas posibilidades y debemos ayudarnos mutuamente. Nuestros principios y posiciones en el ámbito internacional son similares. El encuentro se produce en un contexto de conflicto en Medio Oriente y tras más de dos años y medio de ofensiva rusa en Ucrania. Teherán es acusado por países occidentales de suministrar a Moscú drones explosivos Shaged y misiles de corto alcance, lo que la República Islámica niega.